Hola, amigos de Farándula Perucha. Hoy tenemos un tema candente que está en boca de todos. Una vez más, las polémicas en el mundo de la cumbia peruana están al rojo vivo. En esta ocasión, la guerra de declaraciones entre Cristian Domínguez y Javier Yaipen ha sacudido la escena musical. No se lo pueden perder. El origen del conflicto. La controversia comenzó cuando Javier Yaipen, líder de los hermanos Yaipen, hizo fuertes declaraciones sobre Cristian Domínguez en una entrevista para el canal de Chiqui Willow. Según Yaipen, Cristian no ha tenido éxitos musicales desde que dejó la agrupación. Textualmente, Javier dijo, tuvo, mi estrella, y, aquí sin tu amor, y luego nunca más ha tenido un éxito. A comparación del éxito que ha tenido con los Yaipen, no ha tenido otro éxito. Estas palabras, como era de esperarse, no cayeron nada bien a Cristian Domínguez, quien no tardó en responder con contundencia. El líder de la Gran Orquesta Internacional aseguró que Javier Yaipen está manipulado y sigue un guión cuando habla en público. La respuesta de Cristian Domínguez. Cristian Domínguez, conocido por no quedarse callado, respondió con todo. En una reciente declaración, mencionó, cada vez que me ve, Javier me besa y me abraza. Si por él fuera, nunca me hubiera ido. Está manipulado y tiene que colaborar con las decisiones de otros. Incluso cuando salió la Gran Orquesta y nos querían prohibir los temas, el mismo Javier, que es el dueño de, Necesito un amor, me dijo personalmente, cántalo cuantas veces quieras porque tú eres el autor. Además, Domínguez añadió que Javier Yaipen actúa de manera diferente cuando está en público, insinuando que sus declaraciones están guionizadas para generar controversia. Las reacciones en el mundo de la cumbia. El enfrentamiento ha generado un sinfín de reacciones en el mundo de la cumbia. Los fanáticos de ambas agrupaciones se han dividido, tomando partido en esta guerra de declaraciones. Algunos apoyan a Cristian Domínguez, resaltando su talento y capacidad para liderar la Gran Orquesta Internacional, mientras que otros defienden a Javier Yaipen, destacando los éxitos alcanzados durante su colaboración con Domínguez. La historia de Cristian Domínguez y los hermanos Yaipen Para entender mejor el conflicto, es importante recordar la historia de Cristian Domínguez con los hermanos Yaipen. Cristian fue una pieza clave en el éxito de la agrupación durante varios años, interpretando grandes éxitos que aún resuenan en el corazón de sus fanáticos. Sin embargo, la relación entre Domínguez y los Yaipen se deterioró, llevando a su salida y la formación de la Gran Orquesta Internacional. Desde entonces, ambas partes han tenido sus altibajos, pero esta reciente controversia ha reavivado las tensiones, haciendo evidente que las heridas del pasado aún no han sanado por completo. La opinión de los expertos. Diversos expertos en la industria musical han opinado sobre el enfrentamiento. Algunos consideran que las declaraciones de Javier Yaipen fueron innecesarias y solo buscan generar polémica. Otros, sin embargo, creen que Cristian Domínguez debería concentrarse en su carrera y evitar caer en confrontaciones públicas. Independientemente de las opiniones, lo cierto es que esta guerra de declaraciones ha puesto nuevamente en el foco de atención a ambas agrupaciones, generando un debate que promete continuar en los próximos días. ¿Qué nos espera? La pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo terminará esta controversia? ¿Lobrarán Cristian Domínguez y Javier Yaipen hacer las paces por el bien de la cumbia peruana? Solo el tiempo lo dirá. Lo que es seguro es que ambos artistas seguirán siendo figuras prominentes en la música, cada uno con su estilo y talento únicos. Y así terminamos este emocionante episodio de Farándula Perucha. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están del lado de Cristian Domínguez o apoyan a Javier Yaipen? Dejen sus comentarios, denle like al video si les gustó y no olviden suscribirse para no perderse los próximos chismes y novedades del mundo de la farándula. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete! 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 Naciones fuertes, la verdad saldrá en el mundo de la cumbia, nadie callará, conflicto de cumbia, en el aire está, en el caer, la polémica estallará, naciones fuertes, la verdad saldrá en el mundo de la cumbia.